Vamos a ver al chef en su especialidad de cueriado de nutria. No escupas más, orete. Trola, juguete para arriba. Ah, ¿crees que tiene una mano y todo? ¡Muere! 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 ¿Cares patita, la menos? No, me puede caer una gota en el celular. Una pata sola vamos a tener que atar. Usted es el chef. Saque, saque esa bolsa, saca, vamos a mostrar la cabeza. Los que dicen que no pescamos nada, que venimos al pedo. ¡Muy bien! ¡Opití! Sos vos, la galleta, César, no puede ser que cada vez que venga contigo uno pueda agarrar una nutria. Más que la gallita a la gallita